Granma es una de las provincias cubanas abanderadas en materia de informatización. De los 22 programas priorizados a fin de avanzar en este campo, la provincia lleva a cabo 16, algunos con alcance nacional y más de un centenar de proyectos de cara al ciudadano. En conferencia de prensa se conoció que los días 14 y 15 de noviembre tendrá lugar en el Salón de Exposiciones Expo Granma de la capital Granmense, el segundo taller de informatización para el desarrollo territorial. La CIDA responde a la política trazada en el país en este ámbito con el propósito de acercar los servicios a la población. Auspiciado por la Unión de Informáticos, el Ministerio de las Comunicaciones, la Asamblea del Poder Popular y las entidades estatales implicadas, el encuentro incluye ronda de negocios, exposiciones tecnológicas, conferencias y actividades para los jóvenes. En el caso de los niños tenemos un espacio llamado Un Mundo Digital para Ti, donde estaremos de alguna manera familiarizando a los niños con una herramienta informática que les permite crear mundos virtuales y que de alguna manera los incita a estudiar, como una formación vocacional, estudiar carreras informáticas y el desarrollo de aplicaciones informáticas desde edades tempranas. Y un torneo de videojuegos que va a estar organizado por Joven Club, con las dos guaguas que tiene hoy habilitadas en el municipio. En Granma, la segunda etapa de informatización avanza satisfactoriamente, en tanto el Portal del Ciudadano permite la interacción con más de 15 grupos de trámites de los más demandados por la población y una amplia gama de servicios en línea. Este segundo taller permitirá además consolidar y promover soluciones tecnológicas por el bien colectivo. Susel Domínguez, en directo. Gracias por ver el video.